Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV. Como todas las semanas quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote a través de Antena Televisión y DKR TV. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Es realmente un escándalo lo que viene ocurriendo con Odebrecht y el proceso que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Lava Jato. Resulta que hoy día vienen a nuestra casa, nos roban, extorsionan, manipulan, se llevan la mitad del país, sobornan y pese a ello nosotros tenemos que pagarle a Odebrecht la cantidad nada menos que de 524 millones de soles. Dinero que ya había sido capturado por el país lo teníamos nosotros, producto de la venta del Chacria y respecto del cual ya se había pronunciado la jueza en una resolución indicando que no se le devolvía nada en tanto no se acreditara desde la Fiscalía de la Anticorrupción que no había ningún proceso, ninguna investigación en camino, más allá de las cuatro estas obras por las cuales se le está investigando en virtud de este acuerdo que yo llamo siempre un acuerdo de impunidad. Pese a que la jueza había indicado esto, la Fiscalía de la Fiscalía Anticorrupción emite un informe indicando que no había ninguna investigación. Cuando es conocido que por todas existen diversas investigaciones más allá de estas cuatro que hemos indicado que forman parte de este acuerdo de impunidad. Es más, cuando pretende hacer esto el Ministerio Público, el Procurador mismo denuncia, el Presidente de la República se pronuncia en contra indicando que no debería devolverse, por tanto hay, por cuanto hay una reparación civil que pagar al Estado, hay impuestos que pagar, hay un montón de obras adicionales respecto a las cuales también va a tener que pagar reparaciones civiles. Consecuencia, ese dinero debería quedar en las arcas del Estado para poder eventualmente asegurarnos el cobro de esas reparaciones civiles. Más aún cuando ya el Poder Judicial en Brasil está pidiendo la declaratoria de quiebra, de insolvencia de todo el grupo Odebrecht. Es decir, no tendría ya con qué pagar. Es más, tenemos entendido que ya ni siquiera está en manos de los funcionarios de Odebrecht la matriz en Brasil, sino que ya habría pasado a alguien que está administrando la empresa por encargo del Poder Judicial y que existen en cola pues una serie de acreedores, dentro de los cuales pues nosotros debemos hacer una pequeña colita con lo cual definitivamente no alcanzaría para pagar nuestra reparación. Pese a ello, estamos en una última resolución. La jueza esta que había puesto el candado precisamente está disponiendo que se liberen esos 524 millones de soles y se le entreguen a Odebrecht. Esto realmente es derripe. En ningún país del mundo podría ocurrir esto. Unos días antes justo, el procurador que había denunciado al fiscal por pretender este cobro ha sido despedido. Había estado indicando hace un mes nomás el ministro de justicia Vicente Ceballos, el presidente del consejo de ministros Vicente Ceballos, que los procuradores gozaban de total autonomía, que no había ningún tipo de injerencia política en las decisiones de los procuradores. Sin embargo, esta semana lo retira del cargo y precisamente lo retira del cargo aquel que había denunciado a la fiscalía por haber intentado la devolución de estos 524 millones de soles. Unos días apenas antes de que esta jueza, de manera indebida, de manera irregular, emite una resolución liberando estos 524 millones en contra de su propia resolución para que se le entreguen a Odebrecht, justo en ese momento retiran. ¿Por qué? Porque ante una resolución de ese tipo, de esta jueza que está indebidamente liberando estos 524 millones, el procurador tenía que apelar. Y es lógico que Amado Enco, que estaba a cargo de este proceso, si había denunciado a la fiscalía por haber pretendido esta devolución, era lógico que iba a apelar. Por eso es que lo retiran. Lo saca Vicente Ceballos del cargo, lo sacan del Ministerio de Justicia, lo sacan de la Procuraduría, para que ahora, una vez que emite ya la liberación la jueza, les aseguro que no va a haber apelación alguna. Es decir, ahora sí todo contento, pese a que el mismo presidente había indicado que no debería devolverse. Esto ya es un nivel, pues, ya esto es corrupción. No hay otra forma de explicar que hay una concertación entre el Ministerio Público, los fiscales, este es el caso Lava Jato, el poder político, hoy día en manos del Ministerio de Justicia, Vicente Ceballos básicamente es el que monitorea todo esto, el Poder Judicial, a través de esta jueza, entre todos logra esta indebida resolución que tendrán en algún momento que investigar. No solamente le estamos permitiendo a una empresa corrupta, que en su cara se lo ha dicho el presidente de Colombia, no debe contratarse en la región a ninguna de estas empresas que han llegado a corromper a todas las naciones de Latinoamérica. Estamos hablando de Odres, de OAS, de todas esas empresas. Sin embargo, acá en el país, desde que entró Cuchisque, se les ha liberado, se les permite seguir trabajando, se les permite seguir pagando, el Estado le sigue pagando a una empresa que le debe solamente en Gasoducto del Sur, que no ha declarado todavía Odres, más de 15 mil millones. Y les seguimos pagando. Y el argumento irracional de la Fiscalía es que tenemos que seguir manteniendo esta empresa corrupta para que nos pueda pagar. ¿Qué nos va a pagar? Ya está declarada en quiebre en Brasil. No va a haber, y es más, se está vendiendo todos sus bienes acá, porque no le hemos trabado ningún tipo de embargo, ninguna medida cautelar. Se va a ir tranquilo con un acuerdo de impunidad suscrito por estos fiscales, en virtud del cual no se les puede denunciar ni a ellos, ni a los que fueron funcionarios, ni a las empresas, ni a ninguno de sus, de las empresas que forman parte del grupo. Y acá ni siquiera hay multas, no hay nada. Repisemos un poco, Brasil, en el caso de Odres. Brasil le ha impuesto multas a Odres por 2.397 millones de dólares. Y además, Colombia. Colombia le ha impuesto multas a Odres por 251 millones de dólares. Panamá, 220 millones de dólares. República Dominicana, 184 millones de dólares. Suiza, 116 millones de dólares para haber utilizado su sistema financiero. Estados Unidos, 93 millones de dólares. Guatemala, país pequeñito, 76 millones de dólares. México, 56 millones de dólares. ¿Y saben cuánto de multas le está imponiendo el Perú? Cero. No hay multas para Odres en el Perú, no existe ninguna. Lo único que tiene que pagar es 524 millones que se están liberando. El bendito acuerdo, 600 millones que no lo va a pagar nunca, porque se lo han dejado inclusive a 15 años. Ahorita se está declarando ya la quiebra, con lo cual en 15 años no va a existir ni la marca de la empresa Odres. O sea que es algo irracional. Yo creo que esto ya tiene que denunciarse. Acá hay indicios, creo, suficientes para iniciar una investigación por colusión, por colusión de funcionarios. Acá hay un perjuicio económico muy, muy, muy grande para el país que tiene que ser investigado y creo que corresponde al Congreso que entre en este nuevo periodo, dedicarse a investigar esto, porque el nivel de corrupción ya realmente asquea en estos niveles con clara injerencia del poder político. Hay que investigar y quizás como organización criminal, que es lo que les gusta imputar a cualquier persona, la fiscalía está, la bajato, a tanto a los fiscales de la bajato, a la jueza que ha emitido y al procurador que se ha tenido que coludir para poder emitir un informe favorable para que se liberen estos 524 guiones. Como si esto fuera poco, también desde Brasil nos llega la noticia de unos audios que se han descubierto, dentro de los cuales existen audios de los cuales un aspirante a colaborar eficaz es manipulado en sus declaraciones por los fiscales de la bajato para que declare acomodando su declaración a sus estrategias, acomodando su declaración a las hipótesis que ellos trabajan y que son pues sueños de sueños de opio, inventan novelas fantasiosas y tratan de calzar hoy día, en algunos casos extorsionando porque los tienen detenidos a muchos aspirantes de colaboración eficaz, diciendo sobre esto tienes que declarar, sobre esto no declaras nada, no digas nada porque si no rompes mi estrategia, porque es decir, no es una declaración libre de un colaborador eficaz, es una declaración totalmente manipulada, totalmente tergiversada en los términos que quería darse y no es completa porque no le permiten los fiscales según estos audios decir lo que debe decir, sino lo que quiere que diga el fiscal. Esto es evidentemente un proceso regular cuando llegue a juicio, todo esto va a caerse, porque es clara la evidencia de que están siendo manipulados a través de esta bendita colaboración eficaz que como le dije en un momento solamente aplicaba, o mejor dicho, no aplicaba para cabecillas y hoy día todos los cabecillas de la red de corrupción, la bajato, están libres, todos están protegidos con convenios de colaboración eficaz. Todos los pequeños que están abajo sí están con procesos abiertos, desde los árbitros, los abogados, todos con procesos, pero los cabecillas, todos con inmunidad y a colaboración eficaz porque gracias al gobierno del PPK que emitió un decreto legislativo, no lo emitió el Congreso, lo emitió el mismo gobierno del PPK, emitió un decreto legislativo permitiendo que los cabecillas de las organizaciones criminales puedan acogerse a colaboración eficaz. Cuando la idea era que los otros que vienen abajo del cabecilla sean los que denuncian a los de arriba, acá no, a los de arriba denuncian a los de abajo y tienen todos los beneficios de impunidad y no están en prisión como están casos, por ejemplo, como los casos políticos en los cuales es clara la evidencia de que hay niveles de persecución política en el país, hay que ser mononeuronal para no darse cuenta de lo que viene ocurriendo en el país o tener un sesgo político totalmente parcializado o puede ser estar patrocinando a quienes realizan estos actos. Y nuevamente otra denuncia, un general de la policía acaba de denunciar que han pretendido hacerlo firmar actas de los ascensos en las fuerzas policiales en las cuales no ha participado nunca. No hay realmente evidencia de que se hayan realizado exámenes, sino que al parecer eso sería digitado a dedo, alguien lo habría hecho con el claro propósito de favorecer quizás esos favores que hoy permiten que la policía esté pues hincada ante el gobierno de turno y se dé pues las influencias de prohibir el ingreso a congresistas al hemiciclo, decida lo que hace un poder del Estado, en fin. En fin, estamos sumando una serie de actos irregulares, una serie de actos que nos llevan a pensar que el discurso anticorrupción, como lo dije alguna vez, es solamente un discurso. Realmente tenemos, como quizás en ningún país del mundo, un presidente que llega al cargo con más de 40 investigaciones fiscales, unas ya para iniciar la formalizar denuncia, que cuando accede al cargo comienzan a generarse nuevas denuncias como el tema Chinchero, como el tema Casa, el tema de su empresa CIM Vizcarre, las contrataciones con miembros del grupo Odris o consorcio de los cuales estaba integrado del grupo Odris, hoy en día los ascensos en las policías, esta devolución indebida de 524 millones. Es decir, yo creo que cuando termine este gobierno va a tener muchos problemas y por ello también es planteado yo en algún momento en que quizás dos tareas son las más importantes del Congreso que viene, más allá de que tenga o no tenga mayoría de la oposición. Una, creo, es iniciar las investigaciones por todas estas irregularidades que incluyen también cómo de manera indebida Vizcarra se mantiene en el cargo hoy día y ha disuelto el Congreso a todas luces de manera inconstitucional. Y segundo, en materia legislativa lo que debe hacer este nuevo Congreso, creo yo, es aprobar de inmediato una ley que impida que los funcionarios, los altos funcionarios puedan abandonar el país luego de dejar su cargo hasta por un determinado tiempo, que puede ser un año, dos años, en fin, como hay en otros países que se llama la ley de residencia. Los juicios de residencia, si abandona y termina las funciones un presidente de la República, no puede abandonar el país. Hoy en día, supuestamente, ningún presidente de la República en el país ha podido abandonar el cargo, ha podido, pero mejor dicho, salir del país si el Congreso no la autoriza. Es por ello, pues, que era risible esa declaración de Vizcarra, en el sentido que él había decidido que no iba a salir del país, no iba a hacer ningún viaje al exterior. No es que haya decidido, es que no puede hacerlo, porque la Constitución establece que tiene el presidente para hacer abandono del país, tiene necesariamente que tener autorización del Congreso. Es más, señala a la Constitución que si no tiene esa autorización y sale del país, incurre en causal de vacancia. Ese Vizcarra no puede mentirle a la gente, indicándole que él ha decidido. No es que ha decidido, es que no puede, está impedido. Salvo que quiera, pues, no sé, que le dé permiso. ¿Quién? No hay forma. Es más, quien tendría que sucederlo en el cargo mientras él se va, sería Mercedes Salado, que no ha tenido una, no ha, no ha, no, no, no hay una renuncia formalizada en todos los sentidos, como debe ser, ¿no? Vamos a una pausa comercial y seguimos comentando algunos temas de coyuntura. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerte Empresarial. Alerte Empresarial.